¿Elsa? Muñeco, no tiene que ser un muñeco, déjame en pásano, ya me voy. Y si hacemos un muñeco, en nuestra vicia hay que pasear, tu compañía hace falta aquí, con los retratos ya empecé a conversar. No te rindas, Joan, es algo aburrido, solamente ver las horas decir tic-tac. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!